Adelante de la iglesia, ya pasé la lentiza. No todos los trabajos, sir. Eh, apagar fuego. También hay que quitar palos del camino. Como nos demuestra el amigo Alex. Unos compañeros van ahí adelante. Esperado, mira, esperado, sí, porque es una parte fuerte aquí, pero ya vienen bajando los de, este, el compañero de Quintalapa. Estos palos, cerca del centro de que cruza el fuego. Este ya llevan como unos diez compañeros, ¿correcto? Claro, claro. Así es, claro. Un palo caer y el palo cruzar el fuego hasta este lado y hacer que pase la lumbre y no respetar nuestro camino. Ok, yo voy a ayudar mejor.